Mi nombre es Guillermo Cadena Rodríguez, presento al equipo mexicano. Tenemos a Yulita Nayarit. Bueno, y pues contentos de haber llegado a este evento. Buenas olas, mucha gente. Y pues, con muchas ganas de poder hacer un buen papel. Y pues nada, nomás tratar de ahorita ya irnos a la playa y luego practicar. Y nos vemos ahí en el evento. Tuvimos probar un poco, pero no realmente con nuestro equipo. Pero el agua está un poco fría para nuestro gusto. Pero bueno, las olas son buenas. Es lo más importante. La responsabilidad de que puedas ser un equipo. Y tratar de tener esa energía de ser mejor entre todos. Y pues que todos se están viendo ya en México. Y nada, nomás dar lo mejor de uno y que nos vayamos con una buena medalla o algo.